¿Qué va, ole, bichis confis? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavis y estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura Pues bueno, efectivamente chicos, al día de antier, si mal no me equivoco, creo que fue el día de antier, o si mal no recuerdo, fue el mismo día de ayer La verdad es que no recuerdo muy bien, pero resulta que la gente de Hyres Studios ha creado ya sea bien lo que es un servidor de pruebas Así es, para la gente que no sepa que es un servidor de pruebas, es donde normalmente suelen poner las cosas o suelen, digamos, probar las cosas antes de ponerlas ya sea bien directamente en el juego para todos Así es, pues bueno, por ejemplo, ya que el día de ayer, pues bueno, salió lo que es un nuevo trailer sobre lo que era el nuevo mapa y el nuevo personaje Que si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver Y pues bueno, creo que eso nos va a servir muy bien de ejemplo ¿Y a qué me refiero con todo eso? Pues bueno, me refiero a que por ejemplo, si el personaje lo meten ya sea bien en el servidor de pruebas Obviamente es para ver si el personaje funciona bien, si el mapa no tiene bugs, si el mapa también funciona bien, si hay algún problema con el personaje, etc, etc Y una vez, una vez que ya hayan probado ya sea bien lo que es el personaje, que ya hayan probado el mapa y que no tengan ningún problema Entonces ahora si meten una actualización dentro de lo que es el juego original para que ya todo el mundo lo pueda probar Así es, y pues bueno, realmente eso es un servidor de pruebas chicos Lamentablemente, pues bueno, ayer pusieron esa publicación No tengo lo que es la prueba, obviamente, no le saqué una, no le saqué un screenshot a lo que era la publicación que habían realizado Ya que pues bueno, nada más habían publicado unas determinadas llaves O bueno, en este caso, lo que son algunos códigos que podías canjear Algo que me sacó mucho de onda y que realmente espero que más adelante puedan sacar ese servidor de pruebas Digamos ya, digamos literalmente para todos Así como lo que es el servidor de pruebas de PUBG, el servidor de pruebas de Rainbow Six Y pues bueno, no sé que otro juego tenga servidor de pruebas Pero bueno, en fin, la cuestión es de que el día de ayer que estuve yo precisamente canjeando ese código Yo lo canjeé para PC, ¿de acuerdo? Yo lo canjeé para PC Y pues bueno, de hecho se los voy a poner, le voy a poner una imagen aquí de lo que es mi escritorio Para que vean cómo es el icono y de que vean que realmente no les estoy mintiendo Entonces, lo que sí de alguna manera me sacó de onda Es de que pues bueno, el código aparentemente lo podías canjear tanto para Play como para X Bueno, más bien lo podías canjear para cualquier plataforma O por lo menos, por lo menos eso fue lo que me dieron a entender Ya que en la publicación que habían puesto dentro de lo que era Twitter Pues bueno, no habían puesto como tal que era para específicamente computadora Sino que nada más habían puesto que iban a publicar y ya sabían lo que era un servidor de pruebas Y que nada más iban a dar determinados códigos Por lo cual, pues bueno, de alguna u otra manera dije Genial, eso está súper chidísimo Inmediatamente agarré, entré a Link y todo ese rollo Y alcancé un código para poderlo descargar Lamentablemente lo quise descargar en PC Pero porque no sabía si realmente iba a ser válido también para consolas Entonces, bueno, de alguna manera dije Bueno, posiblemente si me dieron la opción de iniciar sesión O de poderlo canjear con cualquiera de las consolas Pues posiblemente hubiera podido descargarlo para Play Pero déjenme les comento una gran cosa Que pues literalmente yo creo que fue una de las mejores decisiones que pude tomar en ese momento Porque pues bueno, obviamente ya sabemos que Pues bueno, ya están la nueva generación de consolas del Play y el Xbox y todo ese rollo Y no sabíamos, o bueno, yo por lo menos no sé Si ese servidor de pruebas en caso de que lo lleguen a sacar para las consolas También sea, también sea, ¿cómo se llama? Compatible con lo que es las nuevas consolas, ¿no? Tanto de Play 5 y el Xbox Series Entonces, de alguna forma dije Que bueno que mejor lo cambié para PC O bueno, lo canjeé para PC La verdad Entonces, pues bueno Esperemos que más adelante chicos Puedan sacar este servidor de pruebas también para las consolas Para que todo el mundo pueda probarlo Aunque literalmente no todo el mundo puede Digamos Reportar, vaya, ¿no? Porque bueno, obviamente una cosa es el servidor de pruebas Y otra cosa es realmente reportar algunos de los problemas que tengan en ese momento Lo que estén poniendo Entonces, pues bueno Esperemos que más adelante puedan sacar Pues este servidor de pruebas para todos Y que todos le echemos la mano Ya sea bien a la gente de Jerez Studios Para que, pues bueno, la actualización Cuando realmente ya la pongan dentro del juego original Pues bueno, no tenga tantos problemas O no tenga tantos detalles, ¿vale? Así de que, pues bueno chicos Pues afortunadamente Tengo lo que es el servidor de pruebas Todavía no sabemos si está dentro No sabemos si este nuevo personaje Este nuevo mapa Está ya dentro del servidor de pruebas La verdad es que ni siquiera lo he probado Si abrí el servidor de pruebas Porque si lo abrí Pero me decía que estaban ahí trabajando en mantenimiento Que estaban trabajando en los servidores Que les estaban dando mantenimiento Y todo este rollo Entonces dije, bueno, perfecto Pues bueno, así lo dejamos Pero, ahorita lo voy a abrir Y bueno, si ya está el personaje Y el nuevo mapa dentro de este servidor de pruebas Pues bueno, ya les estaré ahí comentando Porque la verdad no sé Literalmente no lo sé Si podamos de alguna manera poder grabar Y poderlos publicar Porque yo les había comentado ahí en un Twitter Bueno, en un tweet Les había comentado que si podíamos grabar Pero pues ya saben Que a uno nunca lo pelan ¿No? A uno que habla español, güey Pues nunca lo pelan Bueno, fuera un pinche gringo Con un chingo de seguidores, güey Porque luego, luego van de pinches Lambe huevos, güey Ahí devuele pedos Y luego, luego le contestan ¿No, güey? Para que sigan promocionando su juego Entonces, como a mí no me hicieron caso No me pelaron No me respondieron Pues la verdad es que no lo sé Pero bueno Ya les estaré ahí publicando Este, en Twitter Ya les estaré publicando ahí en mi Twitter Si realmente existe algo de esto, ¿vale? Así de que Pues bueno, chicos Espero que les haya servido Lo que es esta información Ese es el video Que quería mostrarles Precisamente el día de ayer Que ya no lo pude subir Así de que Pues bueno, lamentablemente Nada más fueron unos cuantos códigos La verdad no sé cuánta gente Haya alcanzado A descargar ese servidor de pruebas Pero, pues bueno Cualquier noticia Ya saben, aquí en este canal Se las estaré poniendo Así de que Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Ningún videíto informativo O ya sea bien alguna Que otra partidita Que estaré subiendo Ya sea bien en Rankeds Que aparentemente Pues no a todos Pero sí a algunos Les está gustando Así de que Pues bueno Y espero me puedas apoyar Con ese like Todo rico, lindo Que se agradece Un montonazo Que también me ayuda A llegar a más personitas Y que mi canal crezca En esta plataforma Del inframundo Que cada vez está Más complicado Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Videíto o directito Que ya saben Que los directos Los hago en mi canal De Twitch Link aquí abajo En la descripción Casi todos los días Jugamos Raw Company Rankeds ¿Ok? Así de que Pues bueno, chicos Besitos en su nalga derecha Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau